A continuación damos lectura a la nota de prensa del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 14 de junio del 2022. Durante la presente semana, que comprende del 7 al 14 de junio del año 2022, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 61 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 39 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 14,619 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 14,317 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. En Crónica TN8, Selena Cruz.